Más de colores, la amableza, más de colores 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 ¡Oh! ¡Brava! Amigos, no sabes que No sé por qué es nada Amigos, no sabes que te diarlesa Todo lo que sé yo te quiero en el lugar No sabes que te diarlesa No sabes que te diarlesa Yo me quiero en mi casa Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! 非 sen y y y y y y ah ¡Déjate! ¡Suscríbete al canal!